Increíble hallazgo en las costas de Arequipa en Perú. Han encontrado a un pez remo gigante en estas hermosas costas. La naturaleza habría revelado a uno de los especímenes más increíbles. Estos peces llegan a medir 5 metros de longitud. Se ha emitido un aviso a la ciudadanía instándolos a la precaución y al respeto a este tipo de peces. El pez remo es conocido por aparecer en la superficie solo en circunstancias extraordinarias. Eso siempre es un misterio cuando aparecen. Aunque en las últimas ocasiones han estado apareciendo pez remors en el Pacífico con más frecuencia. Estos descubrimientos han estado despertando el interés internacional. La comunidad científica también está atenta a esta situación. Esta ocasión en Arequipa, ahí en Perú, es donde habrían encontrado, en las costas de esa zona, habrían encontrado a este espécimen.